Ella es Elena Parreño, médico especialista en el Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, que ha conseguido nada más y nada menos que cinco medallas en los Juegos Mundiales de Medicina y Salud celebrados en Portugal. Fue muy bien, tenía muchas ganas de poder participar porque llevábamos ya un par de años de parón. Bueno, deberían de haberse celebrado en el 2020, pero con esto del coronavirus se tuvieron que retrasar hasta ahora y por fin pudieron celebrarse. La endocrina de Albacete ha competido en varias pruebas de natación y ha conquistado cinco medallas, cuatro platas y un oro. Había revisado un poquito los resultados de años anteriores y pensaba que podría estar quizá entre las seis primeras, pero nunca, la verdad es que no me imaginaba que los resultados fueran a ser tan buenos. Elena quería probar nuevos retos y por ello llevaba varias semanas preparándose para esta convocatoria deportiva internacional. Empecé a nadar hace unos años y últimamente empecé con entrenamientos un poquito más suaves y justo antes de ir a los medigames empezamos a hacer entrenamientos un poquito más fuertes, entrenando entre cuatro y cinco días a la semana. Esta prueba se lleva realizando desde el año 1978 y reúne anualmente a cerca de 2.000 participantes, todos ellos miembros de las profesiones médicas y de la salud. Elena nos ha explicado el objetivo de participar en los mismos. Bueno, pues aparte de por la experiencia personal, que me hacía ilusión vivir la experiencia que puede vivir un deportista profesional, pues me parecía una buena forma de transmitir o de inculcar, de visibilizar el deporte y de que la gente se anime a practicarlo y se vea capaz de hacerlo. Todo un reto para esta médico endocrina que pretende concienciar a sus pacientes sobre la importancia de realizar deporte diariamente.